La velocidad también Amrabat tiene el apoyo en cortito del marroquí, se la lleva Amrabat, puede acabar metiéndose dentro del área, sí que se metió dentro del área pero ya sin el balón, desde el suelo, Amrabat que se llevó el golpe de Jaume Acosta aunque dio la sensación de que le arrebataba la pelota de forma limpia y Jaume Acosta sí toca el balón Jaume Acosta, después es cierto que también toca el marroquí, pero le roba bien la cadena. La cadena, el lateral izquierdo valenciano del Villarreal, y cuidado eh, y cuidado porque Amrabat no está demasiado listo con este tipo de expresión, con este tipo de gesto, no está demasiado listo Nordin Amrabat, ya lo creo que no lo está porque se marcha expulsado. Cartulina roja para Nordin Amrabat, por decirle al árbitro que se ponga gafas, y es difícil entender ese gesto de Amrabat de otra manera. Cartulina claramente le dijo que se ponga gafas, muy expresivo fue ahí Amrabat, y muy... bueno... que cada cual... que se ponga gafas... que se ponga gafas...